Seguimos con la información y hace poquitos días se llevaron a cabo las primeras jornadas de salud mental en Exaltación de la Cruz y estamos con el Jefe del Servicio de Salud Mental, Doctor Clavijo. Contanos de qué se trataron. Así es, el 3 de diciembre realizamos las primeras jornadas del equipo de salud mental, unas jornadas que fueron de trabajo interno del equipo. El Servicio de Salud Mental es un equipo muy grande, que no solo está en el hospital, sino que también está en atención primaria y hay personal que también está en áreas de desarrollo. Y tenemos una dinámica muy particular porque somos muchos, necesitamos articular constantemente para poder dar una atención de calidad, pero muchas veces no nos vemos o no nos conocemos o no estamos en el mismo lugar. Entonces estas jornadas se trataron principalmente de vernos las caras, de conocernos, de saber quién es esa persona al cual yo le mando pacientes, al cual llamo, al cual me brinda su apoyo. Y por otro lado fue una jornada donde intentamos evaluar todo el trabajo que venimos haciendo estos últimos dos años, ver cuáles son los desafíos pendientes que tenemos en la articulación y tratar juntos de construir estrategias de trabajo y estrategias de abordaje de la problemática actual de salud mental que pueda ser beneficiosa para la población. Me imagino que sirvió hoy de mucho porque a través de estas jornadas también se planifica para el año que viene, distintos puntos de trabajo, pautas de trabajo y el hecho también de abarcar en el conjunto lo que es la salud mental en toda Exaltación de la Cruz. Así es, fue muy motivador. Pudimos dejar varias conclusiones que a todos nos motivaron y principalmente la mayor motivación es que trabajar en equipo y trabajar interdisciplinariamente es algo muy desafiante, es algo que salud mental lo comprende desde el inicio, digamos, es una de las ramas donde de movida ya hay muchas disciplinas, es de las pocas ramas médicas donde hay muchas disciplinas, o yo diría, no es solo una rama médica. En ese sentido, trabajar interdisciplinariamente para nosotros es una necesidad, es un desafío porque no es algo fácil, pero también es de una gran riqueza. Y bueno, las jornadas también tuvieron que ver con eso y motivarnos hacia eso, a trabajar en forma interdisciplinaria. Bueno, seguramente en los próximos meses seguiremos hablando de esto y más que nada también por qué no contar a la población cómo trabajan cada CAPS también y cada equipo que está orientado en cada situación. Muy bien, iremos contando. Muchas gracias.